La reforma constitucional que restablece el voto obligatorio avanza al Senado luego de alcanzar un amplio apoyo entre los diputados. Bueno, ¿cómo se espera el debate en la Cámara Alta? Lo conversamos con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, este y otros temas. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Matilde? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo está la vida en esta elección? Bueno, está bastante movida la vida por todas las elecciones que hay y bueno, por eso queremos preguntarle si vamos a tener que votar obligados el próximo mes de noviembre o no. ¿Cómo avanza esa discusión? Yo, está recién empezando en el Senado, acaba de llegar de la Cámara y en el Senado hay una mayoría importante a favor de reponer el voto obligatorio. A lo mejor puede haber dudas de qué elección, pero que la idea es que volver a eso es algo necesario. Y en ese sentido hay una mayoría para aprobarlo hasta donde yo he visto. Puede que cambie la opinión en el transcurso, pero hasta el momento hay una mayoría. Sí, pero lo que no hay son sanciones para las personas que incumplan. Claro, sería un voto obligatorio, pero donde no se castigan ni siquiera con la imposibilidad de hacer trámites como ocurre en otros países. ¿Usted cree que esa parte se va a subsanar? Yo espero que así se va a presentar indicación de todas maneras, de mi punto de vista. Y a su vez también se va a presentar indicación a respecto a que esto no sea aplicable a personas sobre cierta edad. Porque tal como quedó el proyecto, las personas sobre 80 años, en fin, sobre distintas edades tienen la misma obligación. Pero son cuestiones que en el trabajo legislativo, en la comisión correspondiente, espero que se decanten y avance. ¿Cuánto sería la fecha límite de aprobación para que pueda aplicarse en noviembre? Estamos en la quimada. Yo exactamente el día no lo sé, pero estamos bastante en la quimada. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue esa discusión, pero vamos a hablar también de elecciones y vamos a hablar de las primarias. Donde el Partido Socialista quedó fuera de la primaria legal, sin embargo, durante el día lunes, el presidente del Partido Socialista visitó a la presidenta de la ADC, Carmen Frey, fue con Heraldo Muñoz y le propusieron un acuerdo para llegar a un candidato común. Lo primero, ¿esa propuesta fue socializada en el partido o con la candidata? Mire, esto entiendo que fue partido siendo el fin de semana, ¿no? Pero acá hace mucho tiempo que se está por una unidad de todos. El Partido Comunista del Frente Amplio no quisieron eso y se está tratando de construir unidad. Siempre se ha estado por una unidad lo más amplia posible. Y una unidad que tiene que ver con programas, que tiene que ver con el tema parlamentario y que además tiene que ver con candidatura presidencial. Y lo que el Partido Socialista tenía planteado desde antes es que la manera de decidir eso tiene que ser por primarias convencionales, primarias ciudadanas, y en esa perspectiva se ha estado trabajando. Y no se entra con desventaja a una primaria convencional frente a la primaria legal que tiene toda la publicidad, que tienen los recursos. Hoy día el jefe de la bancada de la democracia cristiana decía que tenemos solamente las patas y el buste. No tenían plata. Bueno, eso es así. Las cosas se han dado así. En todo caso, las primarias fueron convencionales. Las primarias que hubo antes, entre Lago y Saldívar, por ejemplo, o Lago y Frey, fueron primarias de este mismo tipo. Y la organización, mucha gente se movía en todas las comunas. Bueno, tenemos que hacer un gran esfuerzo porque aquí lo que importa es que mucha gente participe en la decisión, pero también en la conversación que lleva al voto. Porque si todos los otros candidatos surgen de primaria ciudadana, de distintos procedimientos, y en el caso del candidato a la primera vuelta de este sector, sea producto de una negociación, como le llaman, de cocina, un grupo pequeño, o tomando como referencia las encuestas que sabemos que hoy día son más discutibles que nunca. Entonces, lo lógico de hacer esa primaria es que mucha gente tenga la oportunidad de expresar y plantear sus puntos de vista. Porque en el caso contrario, habría bastante menos compromisos, menos legitimidad de los candidatos. Por eso creemos que es muy, muy importante hacer primaria y hay que definir muy luego por qué hay que organizarla y ponerse en marcha. Al menos la campaña de Paula Narváez está trabajando en función de las primarias. Y trabajando. Y si no hay primaria, se verá una alternativa, una de las cuales, como se ha dicho desde el comando, sería ir a primera vuelta a participar. Pero de ninguna manera usted cree que una candidatura pueda renunciar en favor de otra, como ocurrió en la vez que Soleal Dea renunció en favor de Mr. Bastelet. Mire, eso yo lo veo imposible. Yo veo que aquí hay una decisión de levantar propuestas, participar en el diálogo, apelar a la ciudadanía, los partidos, el PS. El socialismo democrático no puede quedar simplemente diciendo, mire, nosotros apoyamos a otro candidato y no aparecer como una alternativa. Es cierto que hay un momento, bueno, le fue bien, le fue muy bien ante el sector, al Partido Socialista le fue muy bien ahora en la elección de gobernadores, también en el constituyente. Representa parte de la historia y cultura de este país, que hay que recomponer el vínculo con la sociedad, las propuestas para el país, muchas cosas que hacer. Pero eso se hace no diciendo, me retiro en favor de otra candidatura. A lo mejor algunos quisieran una cosa así, pero eso no tiene mucha racionalidad por el hecho de que después hay que generar cohesión y hay que generar unidad entre gente que tiene sensibilidades diferentes. ¿Pero hay presión por parte de la democracia cristiana para no ir a primarias? O sea, hay opiniones en el sentido de que las primarias tienen los inconvenientes que usted señala, el riesgo de tener menos votos que los que tienen las primarias oficiales. Por supuesto, teniendo televisión y teniendo otro tipo de organización probablemente, pero aquí lo importante es movilizarse, estar en todos lados, recorrer todas las comunas del país que la gente se pronuncie y a partir de eso constituir una base programática, proyectar además los candidatos a diputados en todos los sectores, vincularse a las opiniones de los dirigentes sociales. Yo creo que hay que hacer un trabajo... Matilde, estamos en un tiempo que lo que importa aquí son los votos, pero importa conversar con la ciudadanía, recoger opinión, reconstruir un vínculo. Por mucho que se saquen carteles, eso no sirve, hay que reconstruir un vínculo y ese es un proceso de mucho trabajo. Y el vínculo por la democracia cristiana, senador, se está recomponiendo porque el Partido Socialista entra ahora en esta conversación porque el Partido Comunista le cerró la puerta. Efectivamente, así fue, porque había un planteamiento desde hace mucho tiempo, hace muchos meses, del Partido Socialista a la unidad de todos. Y la unidad incluía a toda la oposición. Y bueno, ahí hubo vetos de un lado a otro, cuestionamientos, y finalmente eso no se logró y el Partido Comunista cuestionó al hecho de que estudiar el PPD, el Nuevo Trato y los otros grupos, y terminamos retirándonos de eso y por lo tanto buscando construir un espacio político para levantar una alternativa y en eso estamos. ¿Usted se habría sentido cómodo en un pacto así, siendo que no se lograba la unidad con toda la oposición, sino que se quedaba hasta el Partido Socialista y la democracia cristiana quedaba afuera? Mire, nosotros creíamos que en esa primaria había bastante posibilidad de ganar. Y había bastante posibilidad de ganar por datos de distinto tipo. Y eso permitía tener una candidatura como Paula Narváez, que no se ha dado a conocer suficiente porque lleva un tiempo, porque además no es fácil aparecer en los medios con tal cantidad de candidatos. Paula Narváez es una gran candidata, con mucho conocimiento, con mucha sensibilidad, con un estilo de dirección del país que va a ser diferente, que va a plantear una relación con las organizaciones sociales, con los dirigentes, con las realidades del país distintas. Y yo creo que el país necesita un tipo de liderazgo de esas características. ¿Y cómo se ha portado el Partido Socialista con Paula Narváez, senador? Mire, uno siempre quisiera que el Partido Socialista se jugara más. Pero se ha jugado. Y hay regiones donde se ha jugado mucho, hay comunas donde se ha jugado mucho, hay dirigentes que han estado empujando distintos procesos. Pero aquí en estos días que quedan, esperamos que sea mucho más todavía. Bueno, usted ya dijo que no... Bueno, todos sabemos que las encuestas, claro, hay que mirarlas con distancia. Pero, ¿a qué atribuye que Paula Narváez todavía no despegue, al menos en esas instancias, un poco más de lo que tiene hasta ahora? Mire, yo no tengo una explicación, suponiendo que fueran rigurosas y serias las encuestas. Pero la verdad que eso... El Partido Socialista marca más de 10 y que la candidata del Partido Socialista marque 2, hay algo que no es consistente. Y por lo tanto, hay que seguir trabajando y puede que en su momento logre romperse esa barrera. Y nosotros creemos que hay apoyo, se nota en terreno cómo le va a Paula, dónde llega, en la región, dónde llega, en todos lados le va muy bien. La gente le apoya mucho y tiene cada vez más reconocimiento. Usted vio que en la última encuesta subió 10 puntos en el nivel de conocimiento. O sea, esto tiene... Pero bueno, veremos lo que pasa. Yo creo que la primaria es la mejor alternativa para el país. Queremos primaria. Se han recolectado, en estos dos días, han recolectado 1.500 firmas pro primaria, muchas iniciativas para estimular a que haya primarias. ¿Usted llamaría que la candidatura de Jasna Proboste, de la senadora Proboste, se definiera pronto? Mire, yo prefiero no plantearnos respecto a lo que ella tiene que hacer. Ellos verán cómo lo hace. Sin embargo, lo que sí yo puedo decir con mucha propiedad es que desde el punto de vista de la campaña, del comando, del equipo y de la propia Paula, se está trabajando por esta campaña. Aquí esto que hablan, muchos comentarios que se bajan aquí, eso no tiene ninguna realidad, ninguna base de realidad. Son cosas que van saliendo y que se van instalando como rumores, pero sin propiedad, sin ningún tipo de fundamento. Entonces, tenemos que esperar solamente el anuncio y la fecha, de acuerdo a lo que estoy viendo, porque Paula Narváez no se va a bajar. O sea, Paula Narváez no se va a bajar, eso lo dijo el Partido Socialista, lo ha dicho el comando con los otros partidos, y lo reiteró Heraldo Muñoz, lo reiteró también Elizalde, lo reiteró Pablo Vidal. O sea, distinta gente lo está diciendo y que se entienda que eso es, porque aquí es, por un lado, aquí la ciudadanía tiene que participar en una decisión de estas características. Por otro lado, el socialismo democrático es una de las corrientes importantes de este país, significativas, y no puede simplemente decir que no va a entrar a plantear su punto de vista y no va a jugar un punto de vista, y eso es lo que hay que construir en las semanas que quieran. No son muchos días los que quieran, pero de repente, en poco tiempo se puede lograr avanzar bastante. Senadora, hablemos de la pandemia, porque también esa es otra variante, otra variable dentro de esta ecuación de campaña. Hay una cuarentena total para la región metropolitana, se está anotando cada vez más uno en las calles, por lo menos ve menos gente, y hay una propuesta del Colegio Médico para hacer una cuarentena que ellos llaman un cortacircuito sanitario. ¿Qué viabilidad le ve usted a una propuesta como esa? Mire, yo no soy quien para opinar técnicamente qué es lo que más conviene. Yo confío mucho en el Colegio Médico. Creo que en general han tenido diagnósticos serios, apropiados, y por eso creo que el gobierno lo mínimo que debiera hacer es oír esto y ver cómo traducirlo en acciones, porque estamos en una situación muy delicada, muy compleja. No quiero dar datos que no manejo bien, pero claramente tenemos que cuidarnos. A mí me parece que esto, que hay mucha gente menos en las calles, que no se ve mucha gente en las calles, representa más preocupación por el autocuidado. O sea, aquí no nos cuidamos todos, y nos cuidamos a los demás, a la familia, en fin, la verdad es que esto va a seguir, y eso tiene riesgo. El otro día decía en un programa, un médico, muchos de los que están viendo este programa sepan que van a ver mucho más contagios, y van a ver muchos de los que están mirando probablemente que van a estar dentro de las personas que van a fallecer. Bueno, ese es el nivel de incertidumbre en que estamos, mil muertos en la semana. Y yo creo que la propuesta del colegio médico, que podrá tener una u otra variante, pero la propuesta de tomar en serio esto con mucho más rigor, yo creo que el gobierno tiene que oírla, y de parte de la oposición ha habido una actitud de mucha acogida a este planteamiento. Senador, y el IFE universal que se acaba... El que decide esto es el gobierno, el que tiene la responsabilidad del gobierno, y esperamos que no siga cometiendo errores en eso. Ahora, el IFE universal que se acaba de aprobar, ¿usted cree que sería la ayuda financiera necesaria que permitiera una cuarentena de tres semanas total? Hoy día hay un apoyo a la familia importante. A fines de mes se va a pagar el ingreso familiar de emergencia, que en una familia de cuatro personas van a ser 500 mil pesos. Y va a ser en el mes de junio, en el mes de julio, y en el mes de agosto, y media cuota en el mes de septiembre. O sea, es un apoyo de un millón 750 mil pesos para este periodo que permite cubrir parte de los gastos. Probablemente no de las deudas, pero sigue los gastos de sobrevivencia. Y yo le diría al gobierno que en eso se apure, que lo anticipe, porque eso es lo que permite que las familias estén en las casas. Además, vino todo este apoyo a las pymes, que lo logramos después de un año. Todo esto lo hemos logrado después de un año, porque el gobierno fue bastante cerrado a oír la realidad y a oír las propuestas que se le hacían. Bueno, ahora logramos que se llegara a la línea de la pobreza con cierto mejoramiento y que a su vez hubiera real apoyo por primera vez en 14 meses a las pymes. Y en ese sentido, creo que esto puede ayudar a tener más cuarentena, más rigurosa. Senador, como integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, lo quiero llevar a los números, una cosa bien distinta. La propuesta de Daniel Jado, que presentó hoy día que él lo que propone a líneas gruesas es terminar con las AFP. Él propone también el retiro total de los fondos de pensión a las personas que le quedan. y propone también recaudar entre 8 y 10 puntos del PIB. ¿Usted cree que eso es realista? Mire, yo no he leído todo el programa, pero vi el comunicado prensa y vi lo que ha trascendido. Y me parece que es un programa muy, muy caro. Si él piensa que se va a poder recaudar 8 o 10 puntos en cuatro años, la verdad que tiene que explicar cómo lo va a hacer. porque todos los especialistas de esta materia dicen que eso está fuera de realidad, que es un tema mucho más complejo en los países y se han logrado cantidades fuertes, pero en 10 años, 15 años, en tiempos mucho mayores y producto de una unidad y una decisión común de todos. Pero bueno, veremos en detalle el programa, pero está muy caro, muy fuerte, muchos recursos y tiene que demostrar que los puede tener. Nuestros especialistas dicen que eso no tiene mucha base. Bueno, vamos a ver entonces si hay alguna explicación mayor de cómo pretende lograrlo. Queda tiempo y queda tiempo también para que se defina la candidatura de la centroizquierda. Esperamos entonces conocer noticias pronto si vamos a tener primarias convencionales, sí o no. Bueno, hay todavía muchas cosas que decir. Senador Montes, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Sí, yo le diría que ocurra, cómo ocurra, depende mucho de la actitud de las personas en todas las comunas de Chile, en todos los lugares de trabajo, que la gente que tiene una opción, que ve en Paula Narváez una alternativa seria que se juegue, que trabaje, que se una, que forme comité. Eso es indispensable porque hoy día estamos en pandemia, entonces tiene que ser por teléfono con la gente que uno conoce. Hacer campaña ahora es tremendamente difícil, sobre todo en la región metropolitana, en el resto del país hay mayores posibilidades. Y esperamos que todos nos pongamos a trabajar mucho más en estos días y que logremos salir adelante. Bueno, lo vemos con mucha convicción, senador. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.